Ya estoy grabando, Lope, ya estoy grabando, a la va. Estoy aquí en el coche y nada, a ver, habla, habla, adelante. Lope, Eco Bravo 5 BJU, entrega Eco Bravo 5 de QH. Vale, vale, sí. Se queda bonito si... Venga, pero habrá que hablar bien, ¿no? Y no mencionar ni al del REC, ni al del aquí, ni al de allá, ¿vale? Vale, claro, ya estoy grabando todo el rato ya. Vale. Bueno, bueno, tenemos compañía. Adelante, adelante, a ver quién es.